Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo rápidamente escanear los códigos QR con Motorola Moto G14. Pues existen dos maneras para hacerlo. La primera es cuando entramos en el centro de control, tenemos que buscar por una opción de escanear código QR y lo tenemos aquí. Podemos pulsarlo una vez y ahora podemos usarlo. Y la segunda manera es si abrimos la aplicación de cámara, también podemos hacerlo desde aquí y los códigos serán leídos de manera automática por el dispositivo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!